Hoy martes 3 de septiembre se celebra el Día Mundial del Ferretero, por lo tanto nos acercamos acá a Ferretería del Fuerte para saber cómo es el día a día en la ferretería. Cuéntenos cómo va el día de hoy, Diego. ¿Cómo es normalmente el día a día acá en la ferretería? Día movido, todos los días son movidos, por suerte hay bastante movimiento, mucha entrada de gente y no, siempre atendiendo con la mejor predisposición, tratar de que el cliente se vaya conforme. Somos una ferretería ya de más de 50 años y ya tenemos clientes que directamente ya vienen a vernos a nosotros, así que tenemos nuestra clientela. La idea es siempre tener de todo para que lo que busque el cliente tratar de solucionarle siempre el problema y siempre brindándole la mejor atención que el cliente se vaya contento. Diego, ¿y cómo manejan ustedes esto de cuando el vecino no sabe bien el nombre de la herramienta y te dice, qué sé yo, el coso del cosito? Exactamente, ¿cómo resuelven eso? Y no, nosotros siempre tratamos de tener la mayor paciencia posible, que nos expliquen como ellos puedan y si no, siempre le tratamos de decir qué con una foto, una foto con el celular y eso ayuda un montón, pero siempre con un poco de paciencia. Aparte nosotros ya todos los chicos que trabajamos acá tenemos muchos años y ya normalmente cuando ya te explican un poquito, uno ya más o menos sabe de qué se trata, así que tratamos de buscar la solución.